Nosotros formamos parte del Grupo de Padres de la Provincia por la Educación Inclusiva, como ya todos saben, y el Grupo Artículo 24 es una organización que lleva el nombre del artículo 24 por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que habla sobre la educación inclusiva. Y está conformado por un montón de asociaciones, entre las cuales estamos nosotros, el Grupo de Padres. Artículo 24 viene haciendo capacitaciones a nivel nacional, capacitación docente. Y entonces nos convocaron porque fueron, perdón, llamaron al artículo 24 para hacer una capacitación a nivel provincia, en la modalidad virtual, y da puntaje a los docentes. Entonces nos convocaron a nosotros para que armáramos un video, que forma parte de la capacitación, para contar un poco de las experiencias como grupo, las barreras que encontrábamos, y las trabas y todas las cosas que entorpecían en la inclusión, y las soluciones que fuimos encontrando. ¡Gracias!